Argentina comenzó a operar Atucha II, la central nuclear más importante del país, una obra que estuvo parada 27 años y pudo concretarse, gracias al plan nuclear argentino impulsado en 2006 por el gobierno nacional. La central nuclear Atucha II comenzó a generar energía y a entregarla a la red de forma gradual. Una planta cuya piedra fundamental se colocó en 1982 y luego se paralizó. Hasta que en 2006 el gobierno nacional relanzó el plan nuclear argentino, tomándolo como una política de Estado. Con esta central nuclear estamos incorporando en el corto plazo 800 megavatios a la red, hoy se incorporan los primeros 17, que van a significar un ahorro. Ustedes imagínense, si nosotros tuviéramos que generar esta energía con gasoil, por ejemplo, gastaríamos 1.500 millones de dólares al año más de lo que nos genera generar con uranio. Esto hace claramente al autoabastecimiento. La energía ya es entregada al sistema interconectado nacional en etapas hasta que el rector se encuentre a punto para completar su potencia. Son 750 megavatios que junto con los 350 que aporta Atucha II más los 650 de embalse, hacen una cantidad de megavatios del orden del 10% de la energía consumida en el país. Es una suma bastante importante. Y aparte si sumamos que son plantas muy seguras, que tienen muy buena relación de carga, o sea, están muy poco tiempo paradas. El combustible de la planta es uranio natural, en tanto el agua pesada es usada en el generador a manera de moderador y refrigerante, elementos que posibilitan el funcionamiento del rector que proveerá energía para los próximos 60 años. Esta central tiene la particularidad, o este tipo de centrales, que primero, necesita uranio y el uranio lo tenemos. Necesitamos que al uranio lo acompañe el agua pesada, y el agua pesada tenemos nuestra propia planta. Y no estamos quemando ni gas ni petróleo en una caldera para generar vapor. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo hablaba de política de Estado, una política de Estado que diga, bueno, muy bien, si tenemos una ley que habla sobre la continuidad del plan nuclear argentino, bueno, que sea realmente política de Estado. El reinicio de la obra de Atucha II también permitió la recuperación de puestos de trabajo a miles de técnicos, profesionales especializados y diversos proveedores. La central nuclear más grande del país aportará energía a más de un millón de hogares. Se prevé que para fin de año, esta central esté funcionando al 100% de su potencia. Marina Pañuti, Telesur, Zárate, Provincia de Buenos Aires. Pausa.